Te ven pasar y todos voltean a verte, ay y todos creen que eres un ángel de Dios. Lo que no ves dentro de tu linda forma, tu alma negra junto a tu negro corazón. Yo fui el segundo que te dio su corazón, yo fui el segundo a quien tú pagaste con traición. Te ven pasar y todos voltean a verte, lo que no ves es que tienes negro el corazón. Te ven pasar y todos voltean a verte, lo que no ves es que tienes negro el corazón. Te ven pasar y todos voltean a verte, lo que no ves es que tienes negro el corazón. Lo que no ves es que tienes muy negro tu corazón.